El actor arremetió contra los conductores Alfredo Adame foto, captura de video el programa de generaciones, mismo que conduce Alan Thatcher y Maca Carriedo, tuvo como invitado al actor Alfredo Adame, quien en las recientes semanas se ha visto involucrado en varios escándalos. Dimes y diretes con su exnovia Susan Quintana y con Diana Golden, su ex esposa, han colocado a Alfredo Adame como uno de los personajes de la farándula del momento. En la entrevista, varios temas salieron a la conversación, entre ellos su relación con sus hijos, lo cual provocó la furia de Adame. No porque ustedes empezaron, yo nada más les voy a decir una cosa o me piden una disculpa o se van a la chin asterisco, dijo furioso. Eso me pasa por estar viniendo a estas mierd, gritó Adame a los presentadores y posteriormente abandonó el foro. Mira aquí la reacción de Alfredo. ¡Gracias por ver el video!